Capítulo 12 Pacto de Sangre Vise se despertó de madrugada y su primer pensamiento fue para cuerpo. ¿Habría logrado levantarse o seguiría acostrado en el ataúd? Ella se logró levantarse, aunque no sin esfuerzo, pues el somnífero aún dejaba sentir sus efectos. De puntillas fue al salóncito contigo al dormitorio, donde el Dr. Van Helsing dormía cómodo a dormcillo. Muy lentamente, con mucho cuidado para no hacer el menor ruido, la niña abrió la puerta y cerró el otro pasillo del hotel. Sin encender el árbol, supojo por las escaleras para que la recepcionista no la viera al salón del ascensor. Pasó a gatas por delante del mostrador de recepción, salió por una puerta lateral y echó a correr por la calle desierto. No paró de correr hasta llegar al cementerio. Una vez dentro, tuvo que detenerse a tomar aliento unos minutos. No parecía que nadie la hubiera seguido. Encontró sin dificultad la crista de cuervo y abrió de un empujón la derrumbosa puerta que dejó abierta para que la luna iluminara el interior. Bajó a toda prisa por la empinada escalera y corrió junto al ataúd. También contó con la gente, inclinándose sobre el cuerpo que yacía inmóvil en el interior de la caja monitoria y una garra de hierro la sujeto por el brazo. El ocupante del ataúd se incorporó lentamente y vise en todo lugar su boca a la ruta la luz. ¡Blan! exclamó con la ruta. ¡Hola, caperucita! dijo el vampiro con una malignia sonrisa. ¡Vienes a ver a la ruta de con la ruta! ¡Tenemos que es la chiquita de dolor y que es la tristeza de un lobo feroz! Ya sabes cómo termina el cuento, ¿verdad? El cuento termina con la llegada del cazador que mata al lobo sanguínalo. Dejó una voz grave y inéxica desde la entrada de la crista. ¡Ban Helsing! exclamó al vampiro saliendo del ataúd. ¡Qué maravillosa sorpresa! ¡No puedo creerlo! ¿Estaré soñando? Estás despierto, Blanco, replicó el anciano. ¡Que pronto olvidás el sueño eterno! ¡Estás loco! ¡Dijo el vampiro en Helsing! Río Blanco. ¿Cómo puede un viejo coco enfrentarse al príncipe de las tinieblas? En realidad soy más joven que tú, replicó el doctor bajando lentamente los escalones. En mi cojera la compenso con esto, añadió blandiendo el bastón como si fuera un álbum. Con un espeluznante al arido, Blanco se abalanzó sobre a Helsing, pero ocurrieron dos cosas con las que el vampiro no contaba. El anciano tiró de la espuñera en su bastón y desempeñó una delgada hoja de más de medio metro de longitud. Era un bastón-espada y dice que se sacó del cocior un puñal de oro. Atacó a Blanco por detrás e intentó clavárselo en la espalda. La dorada hoja no logró traspasar la capa del vampiro, pero el inesperado golpe le hizo bajar la guardia, cosa que a Helsing aprovechó para lanzarle una certera estocada. A pesar de que el estoque del anciano lo hacía el sol y en el hombro, Blat, imparable en su embestida, lo derribó de un violento revés y luego se volvió para encararse con visa. —He olvidado decirte, querida, que mi capa única en el mundo está tejido con hilo de telaraña. Ni una bala podría perforarla —dijo el vampiro con los ojos centellantes. —Y la herida que me ha infligido el conductor Van Helsing es poco profunda. Solo he perdido un poco de sangre, pero la repondré enseguida —añadido tendiendo el brazo hábil hacia la niña. —Detente, Blat. Ordenó entonces una voz lúgubre e imperiosa desde lo alto de la escalera. La silueta de Cuervo se recortaba en el hueco de la puerta de la cresta por donde la luna entraba a raudanes. Blat profirió una siniestra garcajada. —No tiene mucho mejor aspecto que hace un rato, cuando te he visto salir a rastras por esa misma puerta en busca de tu rojo sustento —dijo con sol. —¿Qué has hecho? —¿Has mordido a una rata? —Márchate, Blat. No me obligues a matarte —dijo Cuervo con voz de un ratón. —Te atreves a amenazar y ni siquiera te tienes en pie —dijo el río Blat. —Te tengo dicho que no te alimentas como es de vida. Tienes un aspecto lamentable, muchacho. Van Helsing yacía inconsciente en el suelo y mi se parecía paralizada por el terror. Pero en realidad no está inmóvil, no del todo. Lenta, muy lentamente, llegó su mano izquierda hasta el borde de la capa de Blat y empezó a apartarte. Cuando el vampiro se dio vuelta, ya era tarde, con silenciosa rasteza. Dísele clavó el puñal en la pierna, a la vez que Cuervo se lanzaba sobre él desde lo alto de la escalera. Los dos vampiros rodaron el puñal por el puñal con su mano de la mano. Cuervo estaba muy leve, pero Blat llevaba el brazo izquierdo y el cabestrillo, y con la mano derecha tenía que taparse la herida del pulpo para contener la hemorragia. Y con su estocada en el hombro, Van Helsing tampoco le había hecho ningún favor. Aún así, Cuervo no logró inmovilizar a su adversario, que se sacó de su presa y recogió hacia el extremo. Compuesto el acrílico, Dísele corrió hacia Cuervo e intentó ayudarlo a incorporarse con las manos. ¿Cómo está? Le preguntó a Cuervo. Muy débil, respondió con Cusquiero. Pero Blat no está mucho mejor que yo. Con un brazo roto, una estocada en el hombro y una puñalada en la pierna. Blat no estaba en su mejor momento, desde luego. Pero no en vano lo llamaban el príncipe de las piedras. Su energía, su felicidad y su duracia eran realmente subhumantes. Muñendo de dolor y rabia, sacó el brazo del cabello y directamente llevó a la mano izquierda hasta la herida del hombro, para dejar libre la derecha. Hecho lo cual, utilizó su mano ave para deshacer el cubo del gran pañuelo de seda que entre ese momento le había sentido para su primer brazo roto. ¿Qué está haciendo? Preguntó dice el armado. ¿Va a deshacer la pierna con el pañuelo para poder moverse? Irene es libre el brazo bueno. Contestó cuerpo sin disimular su inquietud. Huye, dice. Si consigue agarrarte, beberá tu sangre y recobrará las fuerzas. No serviría de nada, dijo la niña. Si no puede atraparme a mí, beberá la sangre de Van Helsing. La de Van Helsing no sirve. Es demasiado viejo, replicó cuerpo. Huye, dice. Blat se había hecho un torniquete alrededor del muslo, con el pañuelo y en ese momento estaba apretando el nudo. La niña echó a correr en el instante mismo en que el vampiro lograba levantarse y se avanzaba sobre ella. A punto estuvo de agarrarla por el cabello, pero dice alcanzó la escalera y subió a toda velocidad los al costo de escalones de piel. Blat la siguió al exterior cojeando menosamente, pero sin que la niña lograra evitar la distancia que lo separaba. Bajó la resplandeciente luna llena. Vise corrió todo lo deprisa que le permitían sus cortas piernas, mientras el vampiro con la capa honteando al viento, un brazo colgando inerte y arrastrando la pierna herida como si fuera una pata de palo. Parecía un grotesco cuasimodo en voz de una dimícota esmeralda. De pronto Blat profirió un terrible larido y se desplomó totalmente como si lo hubiera alcanzado mi espalda. Vise se giró y lo vio caer en el suelo boca arriba con la cara desencajada, la boca abierta y sus ojos desorbitados. Por un momento pensó que su perseguidor estaba muerto. Muy lentamente, como en una pesadilla, El vampiro consiguió semi-incorporarse y arrastrarse hasta una tumba próxima para apoyar la espalda contra la desgastada que se creen bien. La niña se acercó un par de pasos, pero manteniéndose a varios metros de distancia, por si era un truco, Blat bloqueaba penosamente como un pecho de la mano. ¿Qué te pasa? Sabes de qué preguntar la misa. ¿Qué me pasa? Nada digna de pensión. Contentó él con amargo sacado. Simplemente me estoy moriendo. ¿Qué? Tus serías no son tan graves. ¿No son? No, no son graves. Pero al perseguirte he perdido más sangre que la debida. Y eso para aún más bien es el fin. La niña se acercó un par de pasos más. Fase una pausa. Preguntó. ¿Te asusta la muerte? Blat la miró la cabeza. Y se pensó que no iba a contestar, pero al final lo hizo. No. He vagado muchos años por la estrecha frontera que separa la vida de la muerte. O que las une más bien. Ya no me asusta ninguna de las dos. Pero me enfurece a morir de una forma tan estúpida. Bastaría como un sueldo de sangre para seguir con Blat. Bastaría un sueldo de sangre para que no te movieras a su rey. Sí. El equivalente a un copa de grado. El rojo vino de la vida. Fase una pausa. Dice que no me va a parar caso. No doy un poco de mi sangre. Luego me dejarán marchar sin hacerme daño. Blat dirigió bruscamente la cabeza y el estrófalo. Muy abierto. ¿Por qué es una cosa así? Preguntó con ansiedad. Tomarás un solo sorbo y luego me dejarás ir. Insistió ella dando la pregunta al vampiro. Sí, por supuesto. Promete. Te lo prometo. Lentamente la niña se acercó a Blat. Sacó del bolsillo de su casadora el bolsillo de oro. A través de una definición en la cara interior de la muñeca izquierda. Estaba tan asustada que casi no sintió el dolor del corte. Temblando convulsivamente, al límite de su fuerza, el vampiro cogió la mano que Dice le atendía, se la llevó a los labios y empezó a chupar con avidez el hilillo de sangre que brotaba de la pequeña herida. Poco a poco, su rostro pálido y demacrado fue recordando algo de color. ¡Basta! Dijo la niña al cabo de un larguísimo minuto. Ya has bebido más de una copa. Pero Blat siguió chupando su sangre encima y armado como si ni siquiera la hubies oído. ¡Suéltame! Que tonto se pisa con un buen pelucio. Y él, como si despertara de pronto de un profundo sueño, apartó los labios de la herida y miró a la niña desconcertado como si la viera la primera vez. Pero su desconcierto solo duró unos segundos. ¿Por qué habría de soltarte? Dijo con unos dientes apretados. Por tu culpa tengo un brazo roto y una pierna mal herida. Y además estoy sedento. Dame una buena razón para soltarte. Dice que aún tenía el puñal en la mano. Derecha apoyó en la punta de la hoja, de la dorada hoja. Y te apoyó también. ¡Suéltame o te clavó el cuchillo! Dijo con determinación. Blat profirió una siniestra agarrada y soltó la mano a la niña. Pero solo para agarrar su otro brazo con un movimiento de adelante y con tanta fuerza que obligó Dice a dejar caer el puñillo. El argumento del cuchillo ya no es convincente. Dijo el puñillo con salcambre. ¿Se te ocurre alguna u otra razón para que le suelte? La niña estaba aterrizada pero no apartó sus ojos de los de Blanco. Te he salvado la vida. Contestó esforzándose por parecer tranquilo. Y me ha dado otra palabra. Blat profirió una siniestra agarrada. Ya cuando se quejó el puñillo marcó sus peligrosos en los de Dice. Es cierto. Dijo al fin sustanto a la niña. Te he dado mi palabra que mi palabra se me ha dado. Se sacó del bolsillo superior de la chaqueta un fino pañuelo de hilo y vendó con él la sanglante y con el caerse. Luego se puso el pie apoyándose en la cruz de piedra. Recogió el sueldo del millón de oro que hizo el demán de guardarse dentro de esta manja. Pero se lo pensó mejor y se lo apreció en la cruz de piedra. Un recuerdo de Dios. Y con una salvaje carcajada, este vampiro se alejó, rugiando entre las tumbas. Entonces se apagó la luna y la humildad como una marea de viento se cubrió todo.